Hola que tal mi gente de Youtube como están? Espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy realizando un nuevo video tutorial para el canal El día de hoy les tengo una canción muy bonita que se titula Si me das tu amor Es del grupo Bodega Les quiero mencionar que la vamos a aprender por el tono de mi menor Pero para aquellos que la quieran tocar en el tono original que está la canción Lo que vamos a hacer es poner un puente en el tercer traste Porque la canción está en sol menor Ponemos puente y vamos a realizar lo mismo que yo realizo por el tono de mi menor Así que bueno sin más que decirles vamos a empezar entonces de la siguiente forma con el tutorial No olviden darle un like y comentar si el video les gustó y suscríbanse también Empezamos en el acorde de mi menor Vamos a ir a do Sol Si séptima Y nuevamente empezaríamos desde mi El rasgado que vamos a utilizar para esta canción es el siguiente Lo vamos a hacer de la siguiente forma Entonces sería Sería un rasgado hacia abajo Apagamos dos arriba Y arriba hacia abajo Entonces sería abajo Apagamos dos arriba Apagamos arriba y abajo Eso en secuencia y a esta velocidad Entonces ese sería el ritmo para esta canción de bodega Y empezaríamos entonces con la introducción y ya el canto que va de la misma forma Es lo bueno de esta canción Que no varía, no tiene parte alta Sino que simplemente es una sola línea recta Exactamente como yo acabo de utilizar los acordes Vamos a emplear para toda la canción Entonces empezamos nuevamente Nuevamente Eso sería Tenemos que hacer dos veces para la parte de lo que es el coro Perdón El estribillo, el inicio Y luego entraríamos con el canto Y luego entraríamos con el canto que es el 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 Y nuevamente iría al canto y de la misma forma, coro va al canto, por ejemplo va al canto normal y iría al coro. Solo para el coro vamos a utilizar el re mayor, me confundí al inicio porque yo utilicé para la parte normal el re mayor y en vez del re mayor en la parte normal utilizamos lo que es el si7, simplemente para el coro vamos a utilizar el re mayor. Y eso sería todo por el video de hoy mi gente. Ya saben que si el video les gustó no olviden suscribirse, activar la camarita para que no se pierdan el próximo video. Denle un like al video que así me ayudan mucho a mi, comenten que les pareció y pídanme alguna canción en especial que quieran que la voy a estar realizando próximamente. Chao.